saludos, sé que la gente la quiere mucho así que es una periodista que todo mundo conoce y la verdad tiene razón, la oposición yo digo está muerta, pero me da la impresión que Xochitl sigue como en campaña, o más bien sigue metida en su papel de senadora y nunca entendió que era candidata presidencial en su vida, me da la impresión con esas demandas que presenta todos los días esta audiencia express que pidió para el lunes en la sala superior del tribunal electoral como que todavía no agarra la onda, primero que fue candidata presidencial y después que ya pasaron las elecciones y sigue metida en su papel de senadora de legisladora, ¿cierto? Claro, yo creo que es un constante ir y venir y es esta estas apariencias que ya hemos visto que han adoptado muchos personajes de la oposición no solamente Xochitl Galvez de un día salir a decir que son ciudadanos, que son neutrales, que ellos quieren lo mejor para la gente supuestamente para los ciudadanos eso sí, porque hay ciudadanos que son los que son de primera categoría que ellos son a los que se refieren y los otros son el pueblo los nacos, los morosos los que apoyamos a López Obrador y otro día sí están en ese papel ya muy metidos en en los papeles políticos como hemos visto también por ejemplo a Claudio Quis González a Emilio Álvarez y Casa que han estado ahí por ahí más o menos articulando una oposición me parece Paco que ya he visto algunos foros que están haciendo que se llaman ahora es como ahora punto sí y yo creo que van a intentar darle pues cause a este movimiento ya que habíamos visto también que están hablando de articular un nuevo partido político a toda esta marea rosa porque ellos en lugar de analizar por qué perdieron de pues de sí ponerse a reflexionar de todas las cosas que hicieron mal no solo durante la campaña sino durante todo este sexenio ellos pues intentaron echarle la culpa a los partidos ¿no? Xochitl Galvez dicen que no ganó pues por el PRI o por el PAN pero en realidad hay millones de personas supuestamente según lo que ellos dicen de la marea rosa que sí votaron por Xochitl ¿no? incluso veíamos a estas señoras que decían yo no entiendo cómo ganó Claudia si todas mis amigas votaron por Xochitl entonces ahora yo creo que lo que van a planear es pues articular este nuevo partido político que me parece que está muy bien que se organicen yo creo que lo están haciendo un poco tarde ya que pues el López Obrador ya se va y no porque ellos lo hayan sacado o porque sea un dictador sino realmente porque va a concluir su sexenio y pues es un demócrata nuestro presidente y bueno yo creo que es ahora lo que van a intentar hacer es a donde van a intentar dirigir sus esfuerzos sin duda alguna van a seguir en campaña y a nosotros nos tocará pues seguir viendo estas ridiculeces a las que ya nos tienen acostumbrados así la verdad yo estoy convencido igual que tú este van a hacer el video fíjate te voy a hacer una pregunta ¿está?